Este programa es presentado por Titi Deportes, tienda online de indumentaria de Racing Club. Todos los medios de pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así como también a todo el país a través de Correo Argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11-3083-8005. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. Emerge un planeta, el más informado de la academia. Planeta Racing. Prendete durante una hora a todas las novedades. Con el mejor resumen de lo que pasó. Con la crónica de lo que está pasando. Con el análisis de lo que va a pasar. Con el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la KD. Planeta Racing. Porque la confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Planeta Racing. Hola, 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 buen día, buen día, academia, ¿cómo va? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing, Racing campeón, señores, sí, señores, seguimos, seguimos, hermosa semana, hermoso mes, hermoso fin de año, más allá de los golpes, hemos terminado con un mimo, con un corazón contento y ahora, justo como lo dice el graf ahí, a mirar la copa del mundo un poquito más tranquilo, después de lo que fue la consagración del día domingo, bienvenidos a todos los que están del otro lado, hoy Pepi Ladanaje en la conducción, tenemos al grande, al mejor de todos, lo extrañaba muchísimo, al mejor de todos lo tenemos de nuestro lado, estás hablando de mí, obviamente, ¿cómo le va, Cariolo? Buen día, buen día, muy contento, muy feliz, la verdad que sí, nada, joda, 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 está en el mundo, está conectado. Ahora le vamos a estar dando la palabra al gran querido achita Ariel Ludueña, para que nos cuente novedades y su resaca, obviamente, seguramente. Mirá cómo está, mirá cómo está, está contento, yo lo veo re feliz. Se le ve las ojeras todavía desde acá, que no ha dormido. No tiene voz. No tiene voz. ¿Cómo le va, Ariel? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, vos tengo siempre. Por suerte, la conservamos bien, la cuidamos bastante, al resto no puedo decir lo mismo, pero a la voz sí, la cuidamos bastante. ¿Ustedes cómo andan? Todo tranquilo, por suerte, contentos, arrancando, continuando con esta semana. Con esta hermosa semana, ¿verdad? Una hermosa semana, porque a nosotros nos caen las buenas noticias. A nosotros, bueno. Del otro lado. Puede ser buena noticia, porque es un DT que saca muchos puntos. Mamá, por favor. ¿Pero por qué tan triste? Bueno, ni a mí en la secundaria tanta gente me decía que no. Pero el hacha no sabe cómo se mueren por dirigirlo. No, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Buen día a todos los que están del otro lado, al querido... Que sean felices, que sean felices, que sean felices. Que inviertan en pasacallas. A Sergio Mosconi también, buen día. Hola, muchachos. Al querido Pedro Martínez, ¿dónde estará su hijo? ¿Dónde estará su hijo, es verdad? Hoy no, no. Igual hay paro de tren, capaz desapareció de la falda de tierra por el tema de la facultad. Nacho de Lutis, ahí, buen día, grupo. Bueno, a ver. Una semana importante. Ayer hemos tenido un programa totalmente alocado. Totalmente termo. No, no, no. Fuera de context. Sí, sí. Autos context. Iría a la página OOC, Racing Club. Pero bueno, hoy también nos tenemos que bajar un poco de... Tenemos que analizar. Sí, sí. Tenemos que empezar a analizar un poco el juego. Hablando de las novedades de Racing. A ver, el año terminó. Sí. Cuando todos pensábamos que se terminaba con el golpe más duro del año, tuvimos una especie, yo no lo llamo revancha, sino una especie de mimo. Como siempre lo suelo catalogar, partido del domingo, sanar y darle al corazón una alegría. Y ahora tenemos que enfocarnos poco a poco de lo que va a ser el 2023. Que sin duda Racing tiene todas las competencias por delante por jugar. Había y así por haber. Copa Libertadores, la Liga obviamente, Copa Argentina. Veremos. Entró en todo. Veremos la Copa Abu Dhabi. Vamos a llamarla de esa manera porque hasta el momento no tiene nombre. Supuestamente Víctor Blanco la semana pasada, antes del partido ante Tigre, había dicho que el jueves tenía que confirmar quién iba a Abu Dhabi. No confirmó nada todavía. Sí, sí. Es un tema que hay que ver y esperar. Sí, se está analizando, veremos. El tema que el Mundial creo que hace que se retrase todo esto. Paró todo. Están todos allá. Están todos allá. Hay que ver quiénes son los dirigentes que viajan, pero... Vamos, si querés. Yo creo que quiero ir a Abu Dhabi en realidad. Ah, bueno. Bueno, está cerca, ¿no? No sé, ni idea. No puedo ir a San Luis. Si puedo ir a los dos, tampoco puedo hacer. No puedo ir a San Luis, pero me gustaría ir a Abu Dhabi, te digo. Bueno, bueno. Me quedé sin entrada. Mudamos, Ration Line se muda a Abu Dhabi. Hacemos turbantes en la arena. Sonos fuertes. Ponemos ahí y empezamos a hacer Planeta Racing desde allá. De Abu Dhabi. Desde allá. Sí. Matando el camello ahí. Sí, estaría. Me lo imagino a Acha. El calor debe ser parecido igual. Sí. Pobre camello, ¿no? ¿Se imagina a Acha arriba de un camello o...? Yo me imagino la cara del sufrido camello, claramente. Pero más allá de eso, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer y mataré los camellos que sean necesarios para salvar esta compañía. Salvar esta compañía. No hay ningún inconveniente. Saludos a Nicolás Resilione también, que ahí se va uniendo. Esperando la editorial. Bueno, después vemos. A veces hacemos algo. No hay problema. Obviamente, acá todo queda en manos del señor Pepi Ladanas. Sí, pero a ver, las editoriales son las mejores que he escuchado, sin duda, en mi corta carrera como periodista. Sin duda, que son las del querido Achitaril Ludueña. Sí, obvio. Después, si quieren, metemos una tanda y hacemos una. Dale, dale. Vaya preparando. Seguramente ya lo tiene todo. Prepara el libreto. Ya lo tengo en la cabeza. Ya lo tengo en la cabeza. Pero quiero empezar el programa de hoy, obviamente, analizando un poco lo que fue la final. Más allá de, como decimos, la euforia misma de la consagración, de cómo se dio el partido. Y de las polémicas que habla, más que nada, la tele. Que para mí no hay polémicas. Porque hay algo que noto. Perdón, ¿quién de la tele? Todos. Todos. Bueno, hay que ver. Voy a hacer algunas menciones especiales. Dígalas. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, escuchaba a Mariano Gloss ayer. Sí. Mariano Gloss dijo algo con lo que totalmente coincidió, que es que no hubo jugadas polémicas. Exacto. O sea, no hubo fallos que hayan sido antirreglamentarios o para favorecer. Después hubo otros que sí, vieron otras cosas o que quisieron poner... Quieren ver otras cosas. Por eso digo que quisieron, porque me parece que es clave tener este concepto. Quisieron, quieren, vienen con predisposición para ver cosas diferentes. Si para mí hay alguna situación polémica, es la expulsión de Villa y Carbonero por un tema de manejo. Sí. Pero es roja para los dos. Sí, exacto. Hay mucha gente, justamente hablando de la tele, que dice que es roja porque no es solamente un empujón. No, no. Fueron tres o cuatro... Hubo un anotazo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Hubo tres o cuatro ahí empujones, anotazos. Muy fuertes. Más, si tengo que reprochar algo del arbitraje de Tello, por ejemplo, de no haberlos pulsado a Zambrano estando en el banco de suplentes y no pulsar a la cancha. Sí, no, obvio. Cuando, por ejemplo, le comete una falta clara a Carbonero contra la línea del córner, que hubiera sido por la usibilidad amarilla y que después, en los partidos, es increíble de Zambrano, se queje de las amarillas, un hombre que se ha salvado de no menos de doce. Sí, jugó durante la mayoría del año. Sí, sí. Por eso digo. Pero en los centrales de Boca. Y aparte, perdón la chicana, ¿no? Me encanta que se haga ahora el guapo y terminó con el ojo en compota hace poco. Sí, aparte le hacía el gesto de... Era en el túnel, querido Zambrano. Un hombre que, y esto no es cargada, lo ha dicho en serio, se quiere retirar del fútbol para dedicarse a la magia. Yo lo escuché también. Sí. Ahora dice que va a renovar. Esto no es chiste, no es un meme, no se reían. No, no, es lo que dijo en serio. Dijo que se quiere retirar del fútbol para dedicarse a la magia. ¿No ves que dice información real de Zambrano? Sí, bueno. Pero es real. Es real. No, 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 pero lo dijo él. Sí, 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 lo dijo él, lo dijo él. A mí lo que me... A Bacha, lo que me causa... No gracias, sino al decir... ¿Cómo puede ser que no lo vean? En esa jugada que mencionás de Carbonero y Zambrano... De Villa. Gago le dice... No, no, la de Carbonero y La Falta. Que Gago le dice al cuarto árbitro... La toca Carbonero. La toca Carbonero. O sea, la tira al córner, si quieren cobrar el córner, la está sacando Carbonero. Claro. No, 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 por eso. Ponele una de las pocas jugadas o que no lo haya pulsado Fidal por revisarle el oído al cará para ver si tenía otitis. Eso fue terrible. O sea, capaz es menor... Son locuras, son locuras. Pero no le podés tocar así a un cuadrilla. Y después le dijo a Gago, peinate. Vamos, dale. Sí, no, igual lo peinaron a él, pero más allá de eso... Quiero decir primero que Fidal jugó partidazo. Para mí fue la figura del partido. No quiero que una cosa me obnubile la otra. Ahora bien, debió ser expulsado luego de lo que pasó con Alcaraz. Y además, no contento con eso, después hizo la que hace el 90% del plantel Genese, que es intentar hacer cosas de guapo, no haciéndolo. Ganarte guapo. Una cosa innecesaria en la cual también entraron el Pulpo González, Oscar Romero. Y voy a hacer una parte acá. Y un desagradecido, un ven de humo, porque es un ven de humo, y que casi rosa la mala leche, como es Diego González. El Pulpo, que debe ser Pulpo porque está en el fondo del mar, porque no es Pulpo por otra cosa, no agarra una pelota. El Molusco, le dijo... Debe ser Molusco porque... ¿Los Moluscos dónde están? En el fondo del mar. Está en el fondo del mar. O sea, vos buscás el banco y no lo encontrás, porque debe estar en el fondo del mar. Imaginate que, como decía, que no sé, entra a Aranda antes de entrar él. Otro que también tiene que aprender a callarse la boca. Pero eso, a veces, no tanto en el caso de Paul, como en el caso de Oscar Romero, que tiene que ver más con la calentura del partido. Y quiero destacar a Javi García. Un señor. Un señor. Pero de hacer una parte de Diego González, que es un desagradecido. Que es un desagradecido. Que es un tipo que, evidentemente, tiene complejo de Dori, porque además de estar en el fondo del mar, se olvida las cosas. Y además es un vendehumo, que se cree que se puede ganar a la gente con gestos. No sé quién le hizo creer que esta es la manera de ganarse a la gente. No lo sé. Después sale a pedir disculpas. La verdad, es un desagradecido. Los pedidos de disculpas no me van. Y debo decirlo también, es un salame. Porque no le cabe otra. ¿Viste eso? Sí, sí, sí. Es un salame. Sí, aparte peleándose cara a cara con la gente de Racing, haciéndole gestos. Hablándose cara a cara con la gente de Racing porque hay una reja en el medio. Obvio. A ver, primero que nada, González, si hay un club que lo dio, o propio un jugador, un compañero que lo cargó, creo que esas cosas, esas son cosas que se dicen en cancha. ¿Viste? Las famosas frases o cosas que pasan en la cancha y quedan en la cancha. Bueno, no quedó en la cancha. Porque él se hizo cargo de, después llevarlo a un programa de radio, en ese momento, si no le erro, y contó que Benedetto había dicho que lo compraba y lo ponía a jugar en el patio de la casa. Bueno, finalmente, lo compran y lo pusieron a jugar en el patio de la casa. Lo contó también en paso a paso. Porque, claramente, no juega. Vivió más en la enfermería de kinesiología, Pulpo González, debe decir. Pero no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. No sé si es falta de memoria, si es maleducado porque es así. O porque juega con la camiseta de Boca. Me parece que va más por el lado donde dice, hacha, donde se quieren ganar haciéndose los guapos, haciendo gestos y todo eso. En vez de ganarse los jugadores, yo creo que quisieron, creo que luego de la expulsión de Varela, que está bien expulsado, después por los gestos, imagino, imagino que por los gestos, de que tenía frío en el pecho, imagino que será sancionado por una buena cantidad de fechas. Porque si a Alcaraz se lo sancionó, bien sancionado, por los gestos con los hinchas de estudiantes, imagino que a Figal se lo va a sancionar de una manera. No creo. De la misma manera que imagino que Benedetto va a ser sancionado duramente. Benedetto sí. Porque sugirió un amaño de partido. El estimado Beligoy, que dijo que iba a hacer juicio a todos aquellos que pongan en duda la honestidad arbitral, imagino que está accionando legalmente. Quiero creer. O solamente con periodistas es la cosa. La diferencia me parece, esto es algo que pienso, lo de González, salió desde un video en la tribuna, me parece. No nos llegó a agarrar la cámara de televisión y por eso parece que no hubo expulsión para González. A ver, está el cuarto árbitro. Al Pulpo sí hubo expulsión. ¿Al Pulpo lo terminan echando? Sí. Lo dejan a instancia del cuarto árbitro. Ah, ok, perfecto. No, el VAR, sí a instancia de... Perdí la cuenta porque entre todos los que echaron en cancha y los que seguían echando ayer, Cariola no sé si está buscando información de últimos minutos, si echaron a alguien más. No, por ahora no. Ah, todavía no. Si continúa Rossi solo. Continúa Rossi. Sí, sí, increíblemente vamos dos a uno todavía. ¿Alcaraz sigue errando goles? Alcaraz todavía peor el palo. Está jugando al cargo con Arias. Lo que hay que ver si no echaron al técnico, ¿no? Bueno, cosas. Al técnico le echaron por hacer señas de VAR todo el tiempo. Sí, justamente hablando de la tele, hoy me volvió a ver un programa de ayer anoche donde está F10, que está Arevalo, Renato, López, 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 y hay uno más que no me acuerdo bien quién es. Otro más independiente seguro. Sí, sí, literalmente son todos ¿Está Poggi ahí? ¿Está bien? Todos de la vereda de enfrente o de Cruzando la Ribera. O sea, es un programa partidario con micrófono. Y el único que define a Razzi no es a Razzi. Sí, obvio. Donde hablaban de que todavía no sabían esto, Arevalo, todavía no sabían por qué lo habían echado a Ibarra. Sí. O sea, pasaron dos días. Es grave que Arevalo no vea el canal donde trabaja. Textual lo que dijo él. No sabe todavía por qué lo habían echado a Ibarra. Evidentemente, cuando justo estaban pasando el ojo de SportsCenter, se estaba bañando. Ahora, yo soy la autoridad del canal, ni siquiera mi propio periodista mira mi canal, me haría problemas, pero bueno, cuestiones aparte. 12-18. Vamos a hacer una tanda porque quiero analizar lo propio. Ya hablamos un poquito de lo de ellos. Excelente. Pollo es cuervo, pone Pedro Martínez. Sí, sí, sí. De hecho, lo vi bien sugiriendo en el programa. Ahí con la voz sensual del querido Archita Ariel Ludoña, nos vamos a ir a la tanda, a la primera tanda y ya venimos con más Planeta Racing. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Academia de Sabores. Otro concepto en gastronomía, sociales y empresariales. Comunicate con nosotros al 11-66-83-4062. Academia de Sabores. Siempre junto al primer grande. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia. Monotributistas y particulares. 0810-345-0184. www.andar.org.ar Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar RNOS 12-2104. RNEMP 12-52. Búscanos en Facebook. www.facebook.com barra Planeta Racing. Ángelis Argentina. Somos un grupo de profesionales de belleza. Desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello. Ángelis Argentina. Tu pelo se lo merece. Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar ¿Tenés cucarachas que son difíciles de eliminar? Te solucionamos el problema. Te vendemos tu atomizador o te fumigamos nosotros tu casa o tu local. Mándanos tu mensaje al 116-434-0853 o escribinos a elalemaninsecticidas arroba gmail.com y olvídate para siempre del problema. La Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. APOC Juan José Tufaro Secretario General. La Asociación Vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta y Lugano que se reunieron con el fin de encontrar desde 1932 soluciones cooperativas a los problemas barriales. Para conocernos más encontrarnos en www.florentinomeguino.org.ar Grupo Middle Acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 011-5258-7071 Búscanos en Instagram. Somos arroba Planeta Racing. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook barra Paso a Paso Racingista. E-mail tapracingista arroba hotmail.com.ar Yo milito. Soy socio. No hay excusa. Asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran. Volvimos. Racing Online Online en sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición invierno 2022. Volvemos con más Planeta de Racing en este segundo bloque y ahora sí el análisis. Comenzamos con el análisis de la final en un partido a mi gusto parejo donde Racing quedó con más piernas más allá de la expulsión de Varela en el tiempo extra donde yo pensaba que Racing se caía porque un segundo tiempo hubo prácticamente 20 minutos el segundo tiempo en donde Racing no vio la pelota en donde se relegó en donde Boca complicaba por el lado de Villa pero poco a poco Gago y me parece que esto es un gran punto a favor del entrenador que muchas veces se ha criticado el tema de cambios el tema de esquema ha cambiado varias veces el esquema en el mismo partido arrancó con el 4-3-3 pasó con un 4-1-4-1 con los dos extremos más en la línea de volantes y no tanto en el ataque con Maxi Romero ahí es donde Racing pierde la pelota ahí es donde Racing le cuesta más agarrarla y fue justamente en los ingresos de Miranda y Alcaraz que tuvimos se lo dije a mi viejo en el partido hace 15 minutos que no agarramos la pelota y todavía Alcaraz no la había tocado y después más allá de la expulsión cambia nuevamente y pone esa línea de 3-5-2 o 3 defensores 5 defensores como quieran llamarlo en donde le da la ventaja a Racing de ir por las bandas Racing termina ganando la final por ir por las bandas por un centro por una jugada de básquet ayer se habló de una jugada de básquet en la cual me parece que es esas cosas de decir Gago está constantemente pensando y analizando en el juego en qué se puede mejorar por dónde podemos ir sí viste la famosa vamos por afuera cuando hay muchas veces donde a mí en gran parte del año pensaba que a Racing le faltaba tal vez más centralizado generar los ataques más por el centro y no tanto por las bandas bueno se terminó ganando con una jugada de básquet más allá de que algunos lo quieran minimizar o quieran decir fue un centro nada más un gran centro la realidad es que hay un trabajo en una aparición de Piovi por la banda una abertura de de Mena hacia la banda para estirar justamente a Zambrano no llega nadie a cubrir ese centro ahí tal vez es donde está la falla de Boca es decir dejar a Piovi dejar que tire el centro con total libertad y la inclusión de Alcaraz ahí entre medio de los centrales ganándole la espalda a Medina de frente a Figal creo que se termina ganando con una jugada detallada tal vez entrenada pero Racing cuando empezó a tener libertad para ir por la banda iba con centros alguna tenía que entrar yo creo que obviamente el esquema favoreció a Racing cuando Boca se quedó con 9 sí obvio fue un momento donde le favoreció muchísimo a Racing donde se encontraba en una situación de partido que con 10 contra 10 más allá de la expulsión de Villa iba a estar en un poquito de desventaja porque Racing físicamente estaba cansado estaba muerto por suerte se fueron expulsados Villa para Boca y Carbonell para Racing lamentablemente pero creo que Boca más allá de que Racing estaba cansado voy hablando en el segundo tiempo más allá del partido de Racing estaba cansado ya a partir de los 20 minutos del segundo tiempo donde Racing no jugó la única idea de Boca era darle la pelota a Villa para que creen las situaciones de goles y es más creo que hubo 5 o 6 faltas seguidas de Racing a Villa porque no lo podían frenar porque era imparable ahí es donde viene el cambio de Mura y por suerte para mí que Villa se había expulsado antes del tiempo documentario porque Villa estaba ya complicando mucho a Mura lo hizo amonestar tuvo varios jugadores el primer tiempo el primer tiempo Boca atacó prácticamente todo por la derecha con Briasco que estaba teniendo un buen partido que tuvo un partidazo tuvo un buen partido y ya en el segundo tiempo se inclinó por la banda izquierda por Villa por la velocidad capaz era también estrategia es decir bueno vayamos el primer tiempo por derecha que Villa le quede el resto físico porque es una realidad a ver ambos equipos vienen con 36 partidos jugados durante todo el año Racing 38 en cuanto a lo local digamos sin contar Copa Sudamericana Copa Libertadores en caso de Boca pero creo que también hay un gran trabajo y esto cabe destacarlo de Roberto Luzzi el preparador físico de Racing que son muchos jugadores han levantado muchísimo el nivel en cuanto a lo físico justamente el año pasado cuando llega Gago lo dijo Racing duraba 15 minutos en cancha y hoy te jugaron 240 minutos en 5 días menos de una semana así que hay un muy buen trabajo del preparador físico eso también es para rescatar porque no solamente Gago es un grupo de trabajo y de lo físico obviamente que se encarga el profe y creo que es para destacarlo y subrayarlo también Hacha todo tuyo bueno más que nada por donde poder analizar un encuentro creo que de los 3 partidos que Racing jugó contra Boca este fue el de nivel más bajo de lo futbolístico el mejor sin dudas fue el de la Copa de la Liga donde Boca ni siquiera pudo patear al arco lo tuvo a maltraer durante todo el encuentro lo presionó el otro día antes del partido vi los dos partidos completos el de la Copa de la Liga y el del torneo de la Liga porque quería ver alguna cosita que quizás se me estaba escapando desde lo táctico y porque tengo esa obsesión por mirar cosas todo el tiempo pero más allá de eso en un encuentro en el cual Boca se plantó bien lo jugó muy bien debo decirlo Racing tuvo el carácter que quizás le faltó en otros sobre todo a partir de de poder reponerse de recibir el gol de Briasco tempranero era clave eso luego una cortina que que le permitió a Briasco quedar solo y mano a mano contra Arias creo que el gol de Rojas además de que es de otro partido es clave hay responsabilidad de Rossi cabe decir pero es una repentización de Rojas excelente un remate seco que se mueve en el aire que tiene que ver con la muy buena pegada que tiene el jugador paraguayo que volvió a aparecer en una final hay que decirlo porque muchas veces en partidos que son totalmente intrascendentes se lo ha criticado por demás y yo estoy incluido en esa crítica que se ha hecho por demás me gusta hacer autocrítica también porque es muy fácil decir yo marqué que Rojas hace dos meses había vuelto al nivel bueno sí pero también lo hemos criticado y cabe decirlo Rojas ha vuelto a aparecer en una final en un partido definitorio con River también había aparecido patió excelentemente bien un penal que era clave y la verdad se lo extrañó mucho en el segundo y ha mostrado un nivel importante pero quiero destacar a un jugador en particular que ha sido el mejor de Racing en el partido y ha sido el mejor de Racing en el año y no tengo ninguna duda que es el mejor jugador de Racing en el año que es Aníbal Moreno comparto totalmente un jugador al cual el GPS le dio 14 kilómetros en el partido contra Tigre y debe haber corrido una distancia bastante similar ante Boca y estamos hablando de meter 25 26 28 kilómetros en 72 horas un maratonista que vaya a 5 kilómetros de Racing a 5K a ver sin contar la 5K la hace dormido el calor que hacía en el partido contra Tigre en el Ducó fue terrible el calor que hacía en la pedra también en San Luis hacía 32 grados y además en una olla porque el techo es muy lindo todo lo que quiera pero te condensa todo y la verdad que ha tenido una actuación destacada siendo pulmón del equipo recuperando muchas pelotas sobre todo en el peor momento y creo que Racing ha sabido manejar muy bien a partir de su gestión el medio campo le costó mucho el sector derecho realmente Villa le significó un problema que no lo pudo solucionar en ningún momento si hasta esforzó un cambio Villa porque Mura amonestado ya estaban en la cornisa cuando quieren emparejar poco a poco las expulsiones hasta ahí no había ninguna expulsión pero cuando decís mirá si en una de esta en pareja y deja con una menos además provocó si no conté mal creo que eran siete tiros libres todos prácticamente del mismo sector es un defecto de boca tener siete tiros libres en el mismo lugar y no sacaría de rey todo ninguno yo cuando lo sigo viendo decía yo rezaba bueno el primero bueno no nada pasó al segundo bueno tercero cuarto quinto ya hace un momento bueno loco uno de ellos va a entrar el último cuando entra Oscar Romero cambian el pateador y ese fue de peligro si que ganó hay uno que gana de boca si si pero hay algo clave en esos centros de Racing es donde para la línea defensiva de Racing vos fijate que la para en el área en el área grande es decir para que si la pelota cae porque obviamente va a caer adentro del área Arias tenga justamente toda si después después analizamos dicho sea de paso para mi partido de Arias pero si Arias tiene recorrido y lugar y casi nadie a su alrededor para poder agarrar esa pelota creo como dice Diego no fue el mejor partido de Arias más que nada en el primer tiempo me generó a mi mucha yo estaba con mucha mucha locura yo estaba con muchas dudas lo notaba con dudas la última que sale con los brazos así porque se queda corto ante el que la quiere tocar Paul Fernández que la termina tocando con la punta y se va para arriba esa es una salida en falso que realmente hoy con el diario del lunes te deja sin la final la que le pega a Sigali también la que le pega a Sigali es decir no me gustó realmente el partido de Arias ni tampoco el de Mena por ejemplo Mena me parece que el segundo tiempo tal vez al no atacarlo justamente Boca por ese lado el primer tiempo Mena sufrió demasiado hasta él mismo con la pelota en los pies van las entregas falto de tiempo a la hora de cerrar raro de Mena que siempre es uno que juega siempre bien Mena tiene la cualidad justamente de jugar los partidos Chivos el partido importante es jugarlo bien los clásicos los partidos contra Rigo jugó muy bien con los dos clásicos independientes o el segundo en realidad jugó muy bien entonces la verdad justamente dos de los más experimentados más experimentados podríamos llamarlo de alguna manera no me gustaron el partido que tuvieron ya que estamos con los que no han jugado muy bien o por lo menos no han tenido un buen partido me parece que también entra Jonathan Gómez que para mí ha hecho un excelentísimo segundo tiempo contra Tigre la verdad es que este partido contra Boca yo no te he perdido no te he perdido no encontraba juego el medio campo no existía no no existió en primer tiempo para mí no existió el medio campo en Racing fue un partido que no me lo tuvieron convenciendo a mí me pareció bien el cambio en el segundo tiempo que yo hago capaz un poco apresurado el de Rojas pero me han comentado los que fueron allá que lo veían muy muy cansado sí y sí bueno obviamente con el tema de que había jugado 120 minutos antes y la verdad que Rojas con la lesión que tiene capaz es mucha carga mucha carga por cinco días la lesión que tuvo Rojas a lo largo del año justamente no fue no quiero decir que no fue muscular a ver no fue un desgarro no 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 en el gemelo o en un aductor o lo que sea fue un dolor de la cadera la pubalgia que es como lo analizamos y lo decimos siempre un día te levantás y sos Cristiano Ronaldo y al otro día te levantás y sos Reñero es decir te complica la vida te complica la vida la pubalgia y 240 minutos más allá de que la semifinal contra Tigre no lo jugó completo pero muchísimo es mucho desgaste después de haber jugado todo el año también más allá de las lesiones y hablando de Rojas yo personalmente yo le pedí disculpas yo ya hay varios varios que se están yo ya no me subo el barco pero yo le he pedido perdón porque además hizo el penal contra River se hizo cargo de la pelota dio la cara después del papelón que fue el día domingo dio el pase a Romero para que haga la asistencia a Johnny Gómez le anuló la bufa a Copetti sí todo los últimos cuatro partidos de Rojas fueron de manera excelente para el hincharaz y que lo representó muy bien dentro de la cancha es que justamente es donde se le encontró también la posición por la banda sacándole la importancia de la marca pero en este caso el partido contra Boca jugó por el medio bueno e hizo un golazo juega por el medio sí pero cuánto duró también por el medio un tiempo menos te diría hasta el gol de Boca un poquito más después del gol de él ya se fue a la banda de nuevo porque Racing estaba sufriendo por ahí Racing no estaba agarrando el medio no estaba agarrando a Varela que era justamente el creador o el que hacía la salida limpia de Boca Racing para mí a Varela no lo pudo encontrar nunca nunca en todo el partido hasta que lo echaron no en el medio campo de Racing era agua no podían frenarlo al generador de juego que era Varela justamente sí sí Hacha te parece si vamos a la tanda cierro con algo porque creo que creo que se viene llamado desde la nave de Elisa sí y quería destacar a Gago antes antes que también ha tenido una estadía en Racing totalmente de menor a mayor ya creo que si Gago hoy decidiera no ser técnico de Racing aclaro no lo va a decidir Racing va a tener técnico por un año más y todo lo demás si hoy se fuera de Racing sería más técnico de lo que llegó sí obvio ha tenido un un paso tremendo en en Racing y de menor a mayor más allá del título que el título sí importa y mucho acá sí importa el resultado y la verdad que valida un un proceso muy bueno que ha hecho y en los últimos partidos ha tenido trascendencia desde los cambios desde las decisiones y se ha notado un grupo atrás del técnico inclusive con cosas en las cuales quizás no estaban tan de acuerdo o que le daban bronca por ejemplo quedar afuera por el peso se va a venir un 2023 con un Gago más rígido al respecto y los jugadores están de acuerdo y me parece que es muy difícil lograr eso y lograr que que tus propios jugadores se tengan atrás de una idea y quiero destacar eso Gago lo ha logrado es un técnico que que está en un muy buen nivel que si puede llegar a a terminar de cerrar algunas variantes en el plantel el año que viene de Racing puede ser bastante interesante y si el foco está puesto en las cosas en las que hay que ponerlas y no en otras el año de Racing puede ser bastante interesante y en ese sentido haber cambiado de un técnico que no tenía idea de para qué estaba no sabía ni manejar un paraguas a poder tener al al actual entrenador de Racing ha habido un cambio así que eso quería decir antes de ir a la tanda perfecto si la verdad que Gago ha aprendido sobre la marcha ser técnico cuando mucho se pide un técnico consagrado que llegue al equipo grande y a Racing más allá de todo Coca no era un técnico consagrado ni mucho más había ascendido con defensa y justicia y prácticamente vino a Racing el Chacho le había ido muy bien en central no había coronado pero tampoco era un técnico consagradísimo trajimos a Guardiola una figura exactamente pero la realidad es que Racing ha encontrado en Gago y esto si me hago cargo yo lo dije que pase lo que pase en el trofeo de campeones Gago tenía que seguir en Racing porque se veía la idea porque se veía una un seguimiento de los jugadores atrás del técnico todos encadenados atrás del técnico que la verdad hace que eso da ilusión para el día de mañana ahora sí vamos a ir a la tanda y ya venimos con más Planeta Racing no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fremini Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fremini Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes tenés deudas no podés adquirir tarjeta de crédito préstamos personales te están llamando por deudas impagas nosotros te solucionamos tu situación crediticia nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas no dudes más volví a sacar tarjetas de crédito tenemos tu solución salí del veras contáctate con nosotros por whatsapp al 11 38 46 69 97 si sos hincha de racing sos fanático de donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas xl y los pollos al espiedo más sabrosos así nos tu pedido por whatsapp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros sáenz penia y alrededores si gana racing mencioná a la noche de racing y te llevas una faina entera de regalo donatello nos probás una vez nos elegís siempre la música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos en facebook racing online en twitter arroba racing online ok en instagram arroba racing online ok en youtube racing online edición invierno 2022 oliglandia champ el lugar donde vienen todos los famosos a saltar oliglandia champ camas de salto videojuegos y full track estamos todos los días de 12 a 21 buscanos en instagram como arroba oliglandia champ lo último en electrónica lo encontrás en lunacats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces led consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de racing es gentileza de lunacats lunacats ahora bancando a racing alianz neumáticos sponsor oficial de los deportes de racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club alianz neumáticos comercializado por la empresa fleming y martolio volvimos racing online en sintonía con tu pasión a toda hora fin de espacio publicitario edición invierno 2022 planeta racing la confianza no se compra se gana volvemos con más planeta racing y al querido chita ludeña los saludamos ya desde la distancia están en el más allá está en la cueva se fue se volvió así que le mandamos un gran cariño gracias siempre por la aparición y por todo siempre apareció siempre está la información y dar su opinión de racing obviamente que siempre bienvenida y obviamente palabras santas racing se enfoca poco a poco en el año que viene es decir más allá de la euforia de ser campeones de haber terminado el año bien sí algunos podrán decir que racing lo terminó muy bien otros que lo terminó regular para mí racing lo termina bien ayer lo hemos catalogado como un año de 7 puntos yo le ayer dije 7 puntos y yo voy a decir 7 y medio yo le pongo 7 yo voy a decir 7 y medio que viste que se redondea para arriba para el 8 pero 7 y medio la nota que aparece en el papel es 7 y medio ganó los dos clásicos 80 puntos perdió con River y con Boca fue el equipo que más sumó puntos el que menos goles recibió el que menos goles recibió el que menos perdió terminó saliendo campeón lamentablemente no salió campeón de torneo de una manera bastante fea quedó afuera de la Copa Argentina nuevamente quedó afuera de la Sudamericana la Copa de la Liga sí sí 7 puntos 7 y 50 no lo veo mal más de eso ya me parece exagerado ya lo veo exagerado y menos también porque no es que aprueba raspando no no es por eso porque uno dice capaz 7 y piensa que era muy importante la Copa entró ahí por la puerta y la realidad es que no entró por la puerta siempre estuvo probado para mí siempre se mantuvo dentro de si quieren lo comparamos con el colegio siempre tuvo buena nota sí falló en algunas pruebas sí por eso se le bajó la cantidad de puntaje pero sobre el final salvó la materia salvó el año metiendo el título del trofeo de campeones es por eso que yo mi nota sería un 7 y medio yo le pondría un 7 sí para redondear para 8 obviamente hay muchísimas cosas que pasó en el año de Racing que bueno encontró la idea de juego encontró una base del equipo clasificó a la cuarta de final de la Copa de la Liga tres fechas antes si no me recuerdo sí el vito 10 partidos que ya no se lo hace tanto pasó en el año de récord de la historia del Racing parece que quedó hace dos años pero pasó en este año bueno el partido contra contra Boca que quedó eliminado que para mí mereció ganar sí mereció ganar después vino los papelones de la Copa Sudamericana de la Copa Argentina se tuvo que correr atrás siempre en ese torneo de Liga empezando a jugar muy irregular ganando y perdiendo ganando y perdiendo no encontró la victoria del visitante y luego en este torneo encontró la idea futbolística en base a un jugador que trajo que fue Vecchio sí, es verdad que es una de las grandes figuras de este Racing de este año y con lo poco con lo poco que jugó claro con lo poco que jugó porque recordemos que jugó a partir de Vélez sí sube su debut en el cilindro y después tuvo una seguida de bancos suplentes entrando pero contra Independiente tuvo esa lesión que lo marginó por dos meses dos meses un desgarro de dos meses pero era como habíamos dicho en su momento todo tenía que ver con la llegada de Vecchio y la reducción de peso abrupta y era un jugador propenso a lesionar era un jugador que está acostumbrado a no recibir lesiones y demás también creo que fue eso y después bueno obviamente que llegando a la última fecha con posibilidades y con todo lo que se con todo lo que se dijo con todo el morbo con todo lo que pasó lastimosamente Racing no pudo coronar el torneo de la liga pero por suerte con su manía de competir siempre estar estar siempre los partidos importantes tantas veces que se dio la cabeza contra la pede pudo romper esa pared y pudo salir campeón ante una final que convoca y por todo lo que pasó en el partido y por cómo terminó ese partido la verdad que es un buen año para mí hay muchas cosas que decir buen año y otras cosas bueno no es tan bueno viendo el partido del domingo cuando termina el partido justamente que termina obviamente con la expulsión de Benedetto como Racing festeja Racing y ya por lo menos Racing se olvida del quilombo que fue el partido o el final del partido se fueron festejamos nosotros y ellos siguieron discutiendo con el árbitro nadie se metió de Racing a querer bueno basta generar otro quilombo otra correa basta terminémosla porque la realidad es que como lo he sostenido durante todo el año Boca jugó a esto todo el año a ganarte de guapo discutiéndote con los árbitros que le pegan una pata a un jugador de Boca van cinco jugadores a hablar con el árbitro cuando hay algo en contra van todos a hablarle al árbitro es decir Boca y como mira muchas veces me lo han dicho durante este tiempo es decir así jugaba Boca con Bianchi yo realmente no lo tengo visto al Boca de Bianchi por una cuestión de edad lo que te digo no es chicar ni nada porque esto yo lo vi en serio el único Boca de Bianchi que yo vi fue el torneo que quedó último exacto el que peor si está uno contra San Luis de San Juan el Boca de Bianchi que ganó todo no lo tenemos visto yo no lo vivo más por video pero viste no es lo mismo la realidad que ver videos y ver que verlo hoy si nosotros podemos analizar desde si quieren de Coudet un poquito más para atrás para acá sin tener la cabeza bien fresca decir esto pasó y sé que pasó y nadie me lo va a poder discutir porque lo vi lo viví es lo mismo pero Boca ganó de esta manera peleó el campeonato de esta manera y Racing algo con fútbol yo ayer dije y algo que me parece que es muy valorable en cuanto en cuanto a los futbolísticos porque para mí el mejor equipo del año es quien sale campeón pero después se puede dividir me parece yo creo que igual Racing también menos este último partido con Boca en los momentos clave ha fallado igual pero para mí a lo largo del año porque esto es una cuestión de puntos si hubiese sido un campeonato de 36 fechas como ves a lo largo del mundo Racing hubiese hecho 80 puntos y hubiese salido campeón primero de diferencia pero para mí en lo futbolístico Racing fue el mejor equipo del año el mejor jugó después podemos analizar 10 millones de cosas de fallamos en los momentos clave nos faltó para coronar campeonato local si teníamos que haber coronado también la copa de la liga si también pero en cuanto a lo futbolístico para mí no hubo uno mejor que haya jugado mejor que Racing ni River menos Boca y deja de contar porque Atlético de Tucumán claro Atlético de Tucumán tuvo un buen semestre un buen segundo semestre pero cuando todos pensábamos que Atlético podía estar ahí pum lo bajaron y se despidió rápido de campeonato también tuvo un buen segundo semestre patronato si querés mencionarlo un buen segundo semestre huracán me parece que futbolísticamente Racing fue el mejor equipo del año futbolísticamente después consagró otro equipo sí 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 no importa esto la verdad que la realidad es que hoy lo analizamos desde otro lado desde otro lado de haber salido campeones de haber consagrado a un título fin de año obviamente que si Racing no hubiese ganado el domingo hoy la cabeza de nosotros estaría destruida nuevamente destruida porque esto es una realidad ha sido un golpe muy duro muy duro lo lamentamos y lo sufrimos y esto lo hablo como personal estaba destruido después de haber perdido con River yo también o después de haber perdido el campeonato en realidad porque perder con River fue lo que menos me importaba la verdad que la semana pasada fue la semana más larga de mi vida más larga de mi vida pero es por eso que digo que esto fue un cariño una sanación al alma para decir bueno ahora enfoquémonos en el año que viene busquemos variantes porque para mí la realidad es que Racing tiene que reforzarse esto no es algo que estoy descubriendo yo es algo que pensamos todos pero clave no traer por traer no traer suplentes a los titulares que hay eso es algo que lo dije en el primer semestre del año Racing trae jugadores suplentes a los titulares que nunca los suplentes le van a sacar el puesto al titular bueno si traes a Kahneman sabés que Sigali se tiene que romper como bien se dice para seguir siendo titular sabés que Piovi se tiene que romper para sabés que Kahneman si viene se tiene que romper para jugar de titular es decir meter esa presión esa competencia interna exacto esa competencia interna es lo que yo busco o quiero para Racing del año que viene porque vos decís bueno Moreno le traes un 5 suplentes que dicho sea de paso se está hablando hoy recién salió información y esto como venimos diciendo el mercado de pase va para largo el campeonato no arranca faltan 80 días para jugar el campeonato arranca en enero es decir no tenés tampoco tanto tiempo desde que se abre el mercado hasta que empezás a competir la realidad es que tenés todo diciembre pero como dijo Diego al principio del programa la cabeza está en el mundial todos los dirigentes están allá no va a haber para mi gusto mucho tiempo para negociar y para atraer es decir usted tiene que empezar a armar tomarte los tiempos correspondientes poner nombres en carpeta y cuando termine el mundial empezar a negociar quieren ir a ver al mundial vayan a verlo pero la realidad es que Racing tiene que reforzarse en puestos claves para mi puestos claves central y un 9 para mi esos dos puestos son claves un central y un 9 para mi así así nos falta un jugador de jerarquía igual un jugador que que tenga y pueda tener esa bandera de Racing porque para mi lo único que lo pueda llegar a hacer es Vecchio y Vecchio lamentablemente hasta mitad del año no va a jugar entonces necesitas sí o sí comprar porque el referente no se hace y hay que ver qué es lo que pasa con Miranda y bueno también que hoy se hizo estudios yo creo que Racing se va a desprender de Miranda le va a tocar a ver ayer cuando me iba a la radio lo escuché al Mago Capria hablando en la red y obviamente le preguntaron por el tema refuerzos y le preguntaron que si Racing para reforzarse para la Copa Libertadores tiene que vender y la realidad es que hoy más allá de otras palabras causadas obviamente de decir hoy tenemos de vacaciones hemos entrado en un receso que se lo merecen porque la realidad es que todos merecen un descanso después de un año tan duro de competencia como lo ha sido pero la realidad es que Racing va a tener que vender para poder incorporar igual seguramente también va a vender si seguro y hay oferta que no puede rechazar yo creo que Copetti no va a seguir bueno Copetti por ejemplo Gómez tampoco Chilagómez Chilagómez tampoco Chilagómez ya está con las horas contadas Cardona también Cardona también Miranda no lo veo por ejemplo lo de Copetti hay que verlo lo de Copetti hay que verlo porque tiene una lesión de por medio ahora son dos meses ese es tanero no lo compro porque está lesionado si bueno si por eso hay que ver pero esos son jugadores que yo creo que pueden llegar ha aparecido el amigo Cachimbeiro hace rato que no estaba hola Cachimbeiro como lo va pero si me parece que Racing a mi parecer son dos un central y un nueve un nueve goleador a ver cabe destacar me encantó el partido de Romero lo hemos dicho ayer no lo analizamos hoy me encantó el partido de Romero en lo táctico fue muy bueno jugando haciéndose propio es mucho mejor que Copetti claramente tiene muchas más cualidades futbolísticas que Copetti es toro también es una especie de toro tal vez con menos sacrificio no sé si con menos físico pero viste que Copetti está todo el tiempo chocando y va bien se quiere pelear con todo ahora tiene una situación abajo del arco y no sabe qué puede pasar en realidad esa es la diferencia que te da no sé un Borja un Bocelli tal vez estoy tirando nombres porque se me viene a la cabeza jugadores experimentados estudiantes la realidad que el estudiante más allá de que después nos hizo tres goles y solamente valió uno por el tema del Orsay en el primer tiempo yo patio una sola B al arco y fue el taco de Bocelli fue gol y Racing tuvo la de Alcaraz abajo al arco y no la metió y capaz el partido terminaba uno a uno y con ese punto y qué sé yo te iba a hacer un desempate contra la boca es decir esto es suposición de cosas que no sabés que puede llegar a haber pasado defensa y justicia me parece que a Racing le falta un nueve goleador que tiene que haber otro en el sentido Romero sí me parece que alguien tiene que estar cuando el nueve titular no esté cuando se sufra la pérdida del nueve yo creo que el único jugador en el cual yo creo que no van a poder retenerlo es Moreno lamentablemente porque creo que Moreno fue el mejor jugador de Racing en el año fue el más regular el que más partidos jugó vi una estadística que jugó 35 de 37 partidos fue una locura lo que jugó Moreno con Racing pero por suerte no tiene no tiene prensa así que no, eso es verdad eso es verdad si se llamaría Alan Moreno viste y juega con la comisata de boca es vendido por 100 millones por eso entonces al no tener tanta prensa yo creo que eso lo puede jugar a favor en Racing pero hay que esperar me parece que es el igualmente más allá de uno que también piensa que Moreno no va a durar demasiado tiempo más en Racing un año dos si es mucho pero si tenés la Copa Libertadores por adelante por delante y bueno hay que hacer también un esfuerzo económico en el tema medio campo capaz Alcara se va una buena oferta porque ya con este gol y con la consagración de Racing le suben la oferta de vuelta suben sus intereses Nacho de Lutis pone si se va Moreno lo traigo a Fattori y se queda también me parece que Fattori renueva en Huracán finalmente en realidad renueva no le van a comprar yo voy a poner un asterisco voy a poner una pregunta lo estaba pensando el colectivo mientras estaba viniendo el hipotético caso de que se vaya Moreno Miranda y Alcaraz tenés que hacer un esfuerzo económico muy grande por el medio campo ahora Gago habló antes de un jugador que él quería Quiroz si Michael Quiroz no será el momento capaz y a ver es una preparación lo tuvo todo este año prácticamente sin jugar si y uno lo puede tomar como es una preparación una adaptación a lo que puede ser el año que viene la realidad es que Racing va a tener que rotar muchísimo a partir de marzo sí porque vas a tener a partir de marzo vas a empezar a rotar de una manera que te va a jugar en contra como te ha jugado la sudamericana más allá de que no sé si ha rotado tanto no hubo tanta rotación pero la realidad es que en algún momento y la Copa Libertadores te demanda muchísimo más de gaste que la sudamericana en sí y necesitas sí o sí clasificar bueno también hablando de volantes centrales Racing interesa no es que se comunicaron no hay una oferta formal pero Racing interesa Juan Ignacio Méndez es volante central de 25 años que juega en San Lorenzo y que se va a quedar libre es decir para atraer jugadores esto es una opinión personal para atraer jugadores y información de cómo de Racing para atraer jugadores suplentes es decir un suplente de Moreno un suplente de Carbonero para dar un ejemplo un suplente de Mena es decir tiene que traer jugadores de relativamente barato no tiene que hacer la mayor inversión pero sí la realidad de la inversión tiene que estar para mí en el 5 y en el 9 para mí tiene que tener un referente si o si necesitas comprar un referente este plantel a pesar de que haya salido campeón referente bandera una bandera una bandera de Racing alguien que se cargue la mochila bueno Bo creo que es el sueño de todos Sigali Arias ni Auche pueden tener no son referentes ninguno de ellos porque la bandera de Racing en el exterior ahora ahora el más grande es Lautaro y el que está siempre se muestra con ropa de Racing no es cualquier cosa de Racing cuando juega de Racing siempre lo ve es Lautaro y Bo Bo estuvo en el Ducos la semana pasada Bo igual es imposible igual lo que digo es que no tiene que ser porque capaz se me malinterpreta no tiene que ser un jugador que haya pasado por Racing o que sea hincha de Racing Racing necesita tener un referente como lo es Becchio Becchio no es un hincha de Racing y tampoco nació en Racing pero es un referente si tanis tampoco lo era Racing necesita uno de esos jugadores porque lamentablemente no vas a crear un referente entonces lo necesitas traer y para mí es la gran inversión que tiene que hacer Racing si hubiese tenido un referente Racing en este año o sea si Becchio no se hubiese lesionado hubiésemos salido campeón contra River no me queda ningún tipo de duda vos habías mencionado que el partido contra River era especialmente para los referentes Becchio era uno de esos que era un partido donde se iba a consagrar cuando Becchio se lesionó yo en este programa dije me lamento que no esté Becchio no para lo que queda el torneo que no queda nada sino para que no esté para jugar contra River yo lo dije y lo pueden ir a buscar en los programas para el de Racing porque para mí era lo más importante en esos partidos chivos un referente y Racing no tuvo y por eso ganó el torneo por no tener un referente entonces para que no vuelva a pasar porque tenemos que jugar un campeonato ahora de vuelta tenés que comprar un referente sí, comparto ahí el querido Nico Recilione nos pone consulto José Luis Gómez ¿no está para subir a primera? y lo iban a subir pero no sé cómo quedará después de todo el tema que se habló hay que ver la pretemporada primero la pretemporada va a arrancar los primeros días de diciembre después creo que va a haber un parate por las fiestas y van a volver en enero sí porque ya arranca el torneo pero la realidad es que hoy tenés Pichud que veremos si pidió seis meses más a Blanco después del título lo tenés a Mura lo tenés a Cáceres por más de que hayas jugado poco y nada lo tenés es una realidad es un jugador yo a mi gusto me desprendería y a José Luis Gómez por ejemplo yo es un tipo que lo doy a préstamo prefiero que tenga un rodaje pero bueno no quiere el tema es que él hizo todo patrimonio de Racing como hablamos los patrimonios del club me parece que pero no quiere es una persona enferma estaba hablando de irse a Barraca Central en préstamo pero le han comunicado que si no jugaba en Racing se retiraba la verdad que es una incógnita la respuesta justamente para José Luis Gómez yo a mi gusto personal si no va a tener lugar en primera más allá de que me pareció muy acertada la decisión de Racing de acompañarle y darle la oportunidad de volver al club y de entrenar y de jugar también en reserva tampoco ha sido un destacado en reserva no la rompió eso también habla por sí solo claro no la descoció por tener 27 más o menos y no la descoció para nada después Nacho Delutis pone podrán mañana o esta semana informar de qué jugadores tienen que volver porque uno aunque sea bueno tiene que haber tiene que volver hay varios en realidad más que nada lo vamos a hacer lo prometemos a Nacho Delutis le tomamos ahí la consigna y lo vamos a hacer para esta semana hacía simple hay muchos jugadores juveniles que se han ido a Racing el caso Maggi el caso Godoy el caso Luca Andrada Ebelio Cardoso hay varios juveniles después está por ahí Fabricio Domínguez que está en Defensa y Justicia está Juli López bueno Kevin Gutiérrez se va a quedar en Defensa y Justicia Kevin López finalmente lo va a comprar Defensa y Justicia como bien dice Gonza hay mucho más juvenil dando vuelta que futbolista de primera pero el tema el tema es el siguiente el tema es el siguiente hay los juveniles los juveniles obviamente que piden pista y están yendo a préstamo para tener más minutos ahora no juegan el único que juega que mencionamos Godoy Maggi ha jugado poco y nada en San Martín de Tucumán Luca Andrada lo han devuelto de estudiantes de caseros Godoy fue uno de los goleadores chacarita fue el que más minutos ha sumado a lo largo del año en Prima Nacional porque fue lo demás ni siquiera Fabricio Domingo bueno yo por ejemplo obviamente estos dicho sea de paso Fabricio Domingo vive en una nube de Saturno pero el Racing se le dio campeón y ni siquiera puso un post ni siquiera puso un partido nada tenemos que ir más o menos hablando del programa pero vieron ayer el post o la publicación en realidad de Calvo Esqueloto sí lo vi felicitó a ¿no lo viste? no felicitó después te lo muestro pero felicitó hay una foto en un cumpleaños no sé si era de él no era creo que era el festejo de Racing era una comida no me acuerdo era el momento cuando estaban en el momento de la Copa de la Liga era el cumpleaños de Racing y se juntaron todos a festejarlo y era un asado fiesta joda no sé qué sé cuánto sí era una comida y está la foto con el escudo de Racing con las velitas todo eso y estaba todos los jugadores sale Gago atrás o sea no está en la foto el meme de Gago que estaba así con el vino descorchándolo descorchando el vino y Caloto le puso una pelota enorme en la cara de Gago terrible la verdad no le gusta la manera de Gago lo primero que dijo cuando se fue fue el nombre de Gago fui el único jugador que no sumó minutos con Gago bueno te fuiste a la B y no jugaste y jugó poco y nada tampoco hay que empezar a cerrar el programa del día de hoy nos hemos excedido unos minutitos como siempre Cachimbeiro pone la pantera Bowe lo de Bowe me parece que es imposible lo de Bowe yo creo que económicamente es imposible que yo sé que va a volver Bowe estoy seguro porque el tipo está mostrando un sentido de pertenencia terrible sin haber salido de Racing pero bueno sin duda que si hoy si Bowe tiene hoy una carrera buena es gracias a Racing es gracias a Racing y le estamos agradecidos nosotros a él por todos los goles que nos ha dado en el 2014 y 2015 y sucesivamente y él agradecido con nosotros por la oportunidad y obviamente es un jugador muy querido pero me parece que prácticamente es imposible tiene que ser un milagro tiene que ser un milagro pero la verdad que es muy difícil no 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 tiene que él si viene es todavía más ídolo eso nada más puedo llegar a decir y para que que se entienda no entre líneas si viene tiene que resignar muchísimas cosas así que si viene es todavía más ídolo sí 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 yo siempre a mí a mí por ejemplo tengo algo particular que me hablan ¿cómo puse el cachimbeiro ahí? Joel Carly Joel Carly es suplente de Botafogo Garcentral también sí estaba mencionando ahí Joel Carly está suplente de Botafogo Rodinei Rodinei que estaba a River pero económicamente le pide tres palos por tres años tres palos por tres años tres palos y medio si no querés Rodinei o sea capaz River se lo puede pagar con esto de de los Duaripa de no Coldplay Coldplay y todos los cosas bueno a River por el prestado recibió 6.5 millones de dólares así que ya con Coldplay no hemos nada venido Rodinei Víctor Cuesta titular en Botafogo Cuesta me parece no va a venir en pedo por los colores errados igual me encantaría no a mí no me gusta no me gusta por el morbo por el morbo por favor te pido por el morbo me traigo hasta Soñora sí yo Soñora lo traigo Mingo Blanco bueno Mingo Blanco ya no porque debe estar exiliado en Ucrania ahora no se sabe si está jugando iba a ser un chiste pero mejor lo hago afuera en su momento lo hubiese traído a Mingo Blanco la realidad es que sí yo también y bueno viste cuando Miranda había tirado un centro de que lo iba a llamar o que había hablado que lo iban a recibir bien de este lado yo dije guarda acá que no explote esta bomba pero bueno finalmente no se dio Lulia Güell también menciona que quedó libre queda libre esto ya nos estamos metiendo en un terreno marcado de pases y me gusta a ver es referente sí pero tiene 36 años la realidad es que me parece que hoy aparte va a ir a gimnasio uno piensa o yo por lo menos también cuando nombran jugadores me los imagino directamente en el equipo en el 1-1-11 titular en este en este equipo obviamente en este equipo con Gago el web lo pone de 5 pero tampoco es tan de marca nunca fue tan de marca cuando jugaba al lado Videla era el de juego y Videla el de corte sí sí por eso aparte va a ir a gimnasia yo creo que la web va para gimnasia sí puede ser bueno comencemos a cerrar el programa de hoy lindo programa hemos tenido por delante a 12 días nada más del comienzo de la copa del mundo ahora te digo que me importa un poquito más la copa del mundo me liberé te lo dije cuando entraste el lunes ahora que ganamos es como que bueno dale a ver tráenme la copa tráenme la juego dale que juego ya como que estás un poco más más motivado chila de decir viste uh loco por favor sí sí porque el año íbamos a brindar con una angustia ahora vamos a no levantabas nada le brindabas levanto una copa es una vergüenza porque no gané nada pero bueno ahora ya sé ya ganaste una copa en navidad y fin de año vamos a brindar con lágrimas por fin lágrimas de amargos comenzamos a cerrar el programa la lágrima del diablo sí sí por favor no sé hola sí quieren que vaya a dirigir no 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 sé querido Caliolo nos reencontramos mañana porque me parece que cambiamos de día ahora con con Augusto hay un un trueque hay una negociación en camino me están ofreciendo tres millones y medio de dólares por venir a conducir los los miércoles los miércoles bueno bien estoy negociando todavía con mi representante todavía no estás seguro todavía no estoy seguro no me cierran los números tengo que resignar mucho dinero es algo igual que vos no te ocupás yo no doy notas yo me quedo con mi familia tranquilo hasta mañana un placer nos vemos mañana y hablar un poquito más todavía de lo que dejó la final que todavía no hemos hablado todavía hay mucho más hay muchas cosas por hablar querido Gonzalo un placer como siempre así que bueno mañana estaremos verés vengo acá así que sin los tiempos venga venga que lo esperamos siempre hay lugar mañana hasta un placer como siempre a toda la gente que ha estado del otro lado como siempre hacen que el programa sea cada vez más lindo y no era la gran cardona no por favor yo no me subo un avión y me voy creo que estás en peso estoy sí sí estoy me empezó Gago hoy a la mañana y me dijo podés ir a conducir podés ir al programa podés ir al programa nos despedimos del programa el día de hoy Pepi Ladanaj en la conducción nos reencontramos mañana como siempre de 12 a 13 horas con más Planeta Racing chau chau este programa fue presentado por Titi Deportes tienda online de indumentaria de Racing Club todos los medios de pago envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires así como también a todo el país a través de correo argentino comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 3083 80 05 Titi Deportes sponsor oficial del hincha de Racing e portugal Luke le 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 Gracias.